El proyecto de vivienda Casa para Todos, que se construye en el barrio 5 de octubre, está ya sobre el 70% en su construcción, expresó el arquitecto Francisco Torres, director de planificación del municipio del Cantón Morona. Respecto al proyecto de vivienda que se ejecuta en el barrio 5 de octubre, hace un mes más o menos hicimos una visita técnica conjuntamente con el señor alcalde, con personeros de la empresa pública y con personal técnico del Ministerio de Vivienda, en el cual hemos ido viendo el avance ya de este proyecto, quienes estiman que ya está sobrepasando un 70% de avance. Hemos visto con mucho agrado ya que ciertos elementos ya van concluyentes, toda el área social hemos visto que ya está prácticamente concluido. Al municipio le corresponde hacer las obras complementarias para beneficio de las 100 familias, comentó. Al municipio también le toca realizar todo lo que es la infraestructura sanitaria básica, el arreglo vial circundante al proyecto, en el cual también hemos puesto ya todo este contingente a manos de la empresa pública para que puedan ellos ya ir desarrollando y culminando los trabajos a satisfacción. Sabemos que este proyecto es importante para la ciudadanía y sobre todo para esa gente, que esas 100 familias que aspiran a tener una vivienda digna, una oportunidad para ellos desarrollarse y crecer. Estima que en este primer trimestre del 2022 ya se concluirían los trabajos. Bueno, me imagino que los plazos establecidos las tienen como empresa. Al momento este proyecto sufrió una paralización por algunos inconvenientes que estaban no previstos. Nosotros como municipalidad también hemos estado haciendo todos los esfuerzos para poder cumplir a cabalidad los compromisos asumidos. Y es así que sobre la marcha pienso que en este año, a más tardar en este trimestre, estará ya concluido este proyecto. Hubo contratiempos. A diferencia del proyecto similar del Cantón Sucúa, comentó. Obviamente son proyectos diferentes, las condiciones son diferentes también. Cada proyecto tiene su particularidad. Acá hubo que sujetarse a ciertos cambios. Por lo tanto, creo que los plazos establecidos están debidamente justificados por la empresa pública, quien está a cargo de este proceso de construcción. El municipio ya cumplió con su cometido de entregar el terreno y ahora también con la dotación de servicios básicos, que está ya en proceso su adjudicación y sobre todo el inicio de obra. Se refirió también a la muerte súbita del gerente de la empresa pública, Mauricio López. Qué lástima para nosotros, fue un golpe duro saber el día de hoy de que quien fue designado como gerente hace un mes más o menos, el arquitecto López, ha tenido prácticamente alguna complicación en su salud y ha fallecido el día de ayer o de hoy. Y bueno, nos solidarizamos con la familia, realmente un profesional que vino a ayudarnos a trabajar por el bien de todas esas familias que necesitan vivienda y lastimosamente hemos visto con mucha pena ahora las noticias de su deceso. Es una pena grande para nosotros, toda vez de que ya estaba encaminándose a la empresa y hoy creo que vamos a tener que ajustar nuevamente estos procesos y salir adelante. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.